¿Qué tal? Nos conocemos con Coco. Tiene vértigo. Me siento para no quedar tan... Ah, encima me vas a gustar. Así lo despedimos a Coco Derigo. La entrevista más corta. Bueno, la verdad que hay para hablar tanto con Coco que yo voy a empezar como a sintetizar para arrancar de la actualidad un poquito porque Coco Derigo hace 10 años decidió ir todos los martes a una cárcel a dar clases de rugby pensando que era solamente eso. Pero hoy se transformó en la Fundación Espartanos. ¿No? Claramente, exactamente. ¿Listo? Ahí estamos. Ya estamos. Gracias. ¿Hoy qué hace la Fundación Espartanos? Bueno, hoy creció tanto que le hemos metido al rugby otra pata más que es la espiritualidad y después le metimos también la educación y la última, bueno, la salida laboral que es la más difícil de todas porque uno se produce el cambio por el rugby con el tema espiritual, la educación y afuera, ¿quién le da trabajo a una persona que estuvo presa 4 o 5 años? Bueno, eso fue lo más... Ese es el gran desafío, ¿no? Que los chicos, va, chicos, adultos que están presos una vez de cumplir sus condenas porque la Fundación no toca la condena en absoluto tienen el problema de salir a la vida civil y no tener ninguna puerta abierta. Exactamente, sí. Bueno, entonces era de entrada darles algo, ¿sí? Y a ver cómo salía. El deporte se ve bien, el rugby a mí me hizo muy bien así que era una herramienta que podía llegar a funcionar y la verdad que funcionó. Se apasionaron por algo. En vez de decirles si trabajás un año en la cárcel o estudiás un año en la cárcel, te vamos a bajar un mes de pena que lo hacen por eso. Nosotros dijimos apasionémonos por algo y lo único que les dábamos, nosotros decíamos que la nariz te quedaba acá atrás, la rodilla se te rompía, lo primero que le dábamos, lo primero que recibían. Pero después empezaban a adquirir valores, el respeto, la educación, el sentido de pertenencia que es importantísimo para ellos, ser parte de algo. Y eso hace que lo hagan no por lo que pueden llegar a conseguir después o algún beneficio de bajar la pena, como decías vos recién, sino, bueno, tener otra mirada. Y de ahí empezar a construir algo distinto que la verdad que nos dan ejemplo ellos a nosotros de cómo se puede cambiar. Yo no cambio demasiado, mis amigos tampoco cambian demasiado, pero a ellos es como, le das algo más. Hay una frase que me gusta decir que dice que demasiado al este es el oeste. Claro, te pasás. Te pasás, te tac, y se van del otro lado fácilmente después de decir vos podés, de mirarlos a los ojos, de creer que ellos pueden hacer algo distinto y, bueno, la verdad que se logra eso. ¿Qué en estos 10 años se llegó? ¿A cuántas provincias? ¿En cuántos penales? Porque este proceso empezó con 10 jugadores. ¿Y hoy cuántos son? Y hoy son más de 2.500 en 18 provincias, son 54 unidades acá y aparte otras en el exterior, 650 voluntarios. Bueno, son números que por ahí son medio fríos, pero atrás de cada, yo digo 2.500, hay 2.500 personas que fueron miradas por gente que fue de los voluntarios que fueron. De los de afuera, como dicen ellos. Exacto, de los de la calle, como dicen. Y bueno, esa mirada de cada uno hace construir distinto. No a la mirada que te juzga, que ya los fueron juzgados, sino a la mirada que te atrae y que busca segundas oportunidades, integración. Por ahí va, me parece que va la mano. Más allá de la transformación de las personas que están privadas de su libertad, ¿por qué la gente tiene que creer en las fundaciones partanos? ¿Cuál es el dato concreto para que alguien le diga? Porque lo típico que uno dice, sobre todo cuando es víctima de un robo, de lo que sea, que se pudra en la cárcel. Que no salga más. Que no salga más. No me importa nada porque me arruinó la vida. Es difícil de verlo desde otro lugar. Sí, hay muchos que dicen, y fulano terminó en la cárcel. Y no terminan en la cárcel porque ahí no los matan. A veces sí, es horrible. Pero por lo general salen, a los pocos años salen. Y salen mejor o peor, y salen peor. ¿Y qué van a hacer? Si lo que hacían antes era malo, y cuando salgan después de cuatro años pasándola mal, y cosas peores. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Y todos nosotros. Otra vez los mismos, tal vez. Sí. Como que te puede volver a tocar. Como siempre se decía, perdón, que la cárcel es la universidad del delito. Aprenden cosas que capaz antes no sabían. Exacto. Si el tipo entró, bueno, como era primario, como dicen ellos, que la primera vez que cae a la cárcel, y de repente sale de ahí, y se juntó con un montón de gente que hablan de otras cosas relacionadas al delito, y bueno, salen peor de lo que entraron. Entonces, esto es, ¿por qué hacerlo? Y a uno lo hace porque es altruista, le gusta hacer, no sé, por el bien del prójimo, y otro de manera egoísta para que no nos pase. ¿Y cómo fue materializar esta idea? Porque la iniciativa te surgió en algún momento, pero ¿cómo es llegar al servicio penitenciario, que te habiliten el ingreso, bueno, poder llevar adelante esta actividad por primera vez? Y yo lo voy a hacer resumido, ¿sí? Pero la verdad que es otro mundo, nadie se quiere meter ahí adentro, muy poca gente. Entonces, venir con algo distinto, que se golpeaban, que salían lesionados, era como que te querían sacar. Porque en realidad vos le interrumpías, la fundación, el diario, lo que estaban acostumbrados a que pasen un penal todos los días, vos se lo venís a interrumpir. Porque decís, sacame a los presos que van a jugar al rugby, que tienen que entrenar, se tienen que bañar, se tienen que cambiar, se lesionan, o sea, es como... Ibas con algo disruptivo. Sí, sí. Y era... ¿Qué te llevó a vos a empezar a hacer esto? ¿Qué sentías que tenías una deuda con alguien, con vos mismo? ¿Necesitabas ayudar? Me gustaba ayudar en otras cosas, pero un amigo me llevó, me quería llevar, yo trabajé en tribunales muchos años, entonces tenía trato... Es abogado, Coco. Tenía trato con personas detenidas, pero en un juzgado, con un policía al lado, con cara de bueno veníamos. Pero esto de ir a la cárcel, nosotros no íbamos. Y este amigo, un amigo que quería conocer la cárcel, tanto me insistió que fui. Y lo que vi es el momento, cuando uno ve, ya... ¿Qué sentiste la primera vez que pisaste? Y acá hay que hacer algo, dije. Porque veías las caras y dijo, no puede salir muchas cosas buenas, muchas personas buenas de acá, dije, hay que hacer algo, me fui con la idea. Y no se me ocurrió mucha cosa que decir el deporte y el rugby. ¿Y por qué el rugby? ¿Por qué pensaste que el rugby podía ayudar a las personas detenidas? Porque a mí me hizo bien, nada más. Tampoco, no hice un masterplan, no hice nada. Me llevó a esta idea de volver y a ver si esta pelota que pica para cualquier lado, que tiene un montón de cosas adentro, si puede llegar a funcionar acá. Y probemos. Y el primer día funcionó con uno. Los otros nueve era un desastre. Corrieron dos vueltas y se ataban, que sacaban la lengua, no podían más. Pero había uno que le gustó. Y ese fue el gancho para volver a ir otro martes. Y por mucho tiempo fue uno. Y ese uno, después con el tiempo, fueron dos. Y bueno, se fue multiplicando. Y los espartanos tienen pabellones propios. Sí, sí. De espartanos. Estuve un día... Ah. ¿Cuáles son los comentarios que vos por ahí... Bueno, ahora no, porque ya tienen una relación y ya hace tiempo ya que están. Pero los primeros comentarios que vos recibías de estos hombres que estaban ahí... Y de entrada había desconfianza. Es decir, este abogado, este nos viene a sacar información. ¿Para qué viene? ¿De dónde va a sacar guita de nosotros? No sé, había desconfianza. Era sospechoso. Claro. Sí, tenía cara. ¿Y tu familia cómo lo tomó? Y mi familia, mi mujer sobre todo, me dijo, bueno, dale, seguí. Mi padre, que yo trabajó con él, le dijo, seguí. Así que, digamos... Tenía soporte. Tenía, sí, tenía apoyo. Empecé a ir con mi hijo más grande en su momento. Y bueno, con el tiempo se fue multiplicando. Coco, y hoy, 10 años después, si alguien te dice, ¿cuál es el nivel de reincidencia de las personas que tuvieron presa y que formaron parte de Espartano? ¿Le podés hablar de un resultado concreto? Sí, hoy claramente hablan de entre un 50 y un 70% el nivel de reincidencia. De los presos comunes. Sí. Y los que pasan por Espartano no llega al 5%. Siempre y cuando se les dé la oportunidad de trabajar. O sea... ¿Cuál crees que es la diferencia entre un número y el otro? Entre los presos, entre unos presos y los espartanos, digamos. Sí, eso de... El deporte... Nos lo dijo la directora del colegio que no juega al rugby. Me dijo, yo te voy a decir una cosa. La diferencia entre el que juega al rugby y no juega acá se nota claramente. ¿Y cómo te das cuenta? Por tres razones. Me dice, una, porque el que juega al rugby te mira a los ojos. Y el otro mira para abajo. La segunda, el que juega al rugby te escucha. Y el que no juega al rugby te ve y te pide, te pide, te pide. Y la tercera, el que juega al rugby, te toca, te abraza, está más flojo. Está acostumbrado a avanzar con tacos. Y el otro está más tenso. Entonces, eso es tratarlo de igual, igual. Y vos le decís, en la cancha, vos podés. En este caso hay que taclear, hay que animarse a taclear. El vos podés hace que pueda taclear. Y ahí para adelante, como no lo juzgaste y ya lo juzgaron, es ir a construir desde otro lado, se la creen. Y se la creen ellos, no la creemos todos nosotros. Y así. Poco obvio que la iniciativa de ustedes y todo lo que están llevando adelante es fantástico. ¿De qué manera se articula con el Estado y por qué pensás que desde el Estado nos surgen más iniciativas para que las cárceles realmente sean lugares de rehabilitación y que las personas que salen... Uno de castigo. Claro. A ver, el castigo ya es estar ahí adentro, pero como vos decís, sería ingenuo, hasta ingenuo pensar que no van a salir. Eso no es real. La idea es que, salvo casos muy específicos, todas las personas que van presas en algún momento salen y tienen que volver a tener una vida. Entonces, ¿por qué pensás que como sociedad y al Estado mismo no le importa que puedan tener una vida cuando salen? Es un tema de todos. Yo digo, sí, ahí está, es de todos. Es decir, el Estado hace su 50%, ¿qué es? Y darle de comer, tener la policía, tenerlos ahí, luz, no sé, las necesidades básicas. De ahí a ver qué se hace después y no dan abasto. Entonces, son las pocas personas que están en el Estado. Es que hay que hacer algo durante para que pase algo después. Y ahí es donde, bueno, nos metimos nosotros a hacer algo distinto. Entonces, de los dos lados, yo me resultaría muy fácil criticar al gobierno de turno, o al que estuvo antes, o al que va a venir después. Pero fue bien recibida la propuesta. Fue bien recibida. Uno dice siempre que uno quiere más, sí, obviamente. Y me quiero hacer paréntesis al servicio penitenciario hoy por hoy. Con nosotros es extraordinario. Lo que era antes, ahora te están esperando. Son aliados. ¿Cuándo tenemos un partido? No fue así al principio. Al principio eran más enemigos que los presos. Exacto. En algún punto. Pero con el tiempo se dieron cuenta que lo que quería hacer la Fundación era reeducar a los presos, nada más. Tratar de que salgan personas útiles para la sociedad, y no que salgan mejores ladrones o mejores delincuentes por lo cual entraron. Me imagino que recordás capaz la cara de los detenidos la primera vez que salieron de la cárcel para jugar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Contra quién jugaron? ¿Cómo fue la salida? El primer partido que jugamos fue en el Club Virreyes y las caras no podían creer. Y los olores, hasta disfrutaban del olor del día aunque estaba nublado. No importaba, era desde otro lugar. Olor a libertad. Y ahí tenían a sus familias, con sus hijos, que por ahí no los visitan en la cárcel porque no está bueno que tu hijo vaya a la cárcel. Entonces, hasta eso construían distinto la relación con sus hijos y viéndolos que estaban haciendo las cosas bien. Entonces, me obliga a mi hijo que me está mirando a seguir haciendo este camino que estoy haciendo. Entonces, dentro de tres meses cuando salgamos por ahí tres horas más, un sábado, dentro de tres meses, poder ver a mi hijo otra vez desde otro lugar. Sí, en otro contexto. Cuando salen a jugar salen solo 20 jugadores y hay que ganarse ese lugar para salir. No es que salen los 20 mejores. Salen, ¿no? Salen los 20 que se merecen salir a jugar el partido. Entonces, es un logro personal ganarse ese lugar. Claro. Es un objetivo para conseguirlo. Un estímulo, claro. Me quedaba pensando en esto del compromiso con el equipo y a la vez el compromiso con uno mismo, ¿no? En función del equipo pero en función de tu propio destino, ¿no? Y la manera de pensar hoy por hoy ahí adentro es totalmente distinto a lo que era antes. antes llegaba alguien nuevo y qué linda zapatilla te la saco y qué linda remera y dámela y ahí a la... Bueno, hoy por hoy llega alguien nuevo y dice no tenés botines. No, por suerte no me lo vas a robar. No, no. Tomá, pum. Mañana entrenamiento. ¿Qué es esto? Ustedes son periodistas los cuatro y estando en la Nación Más no les queda otra parte. ¿Alguna vez hablaron con un preso? Sí. ¿Pero estando preso? No. 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 Sí, sí, sí. Vos sí. Bueno, no lo habéis dicho policial pero imagínate, ¿no? Yo no. La Fundación logra que un preso venga a hablar ahora acá. Así que quiero que venga el Capi. Él está preso en este momento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y está acá hablando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Explícale a mis amigos que por ahí no me creen que vos hoy estás preso y sin embargo podés estar hablando acá. Bueno, ya hace más o menos tres meses que tengo un beneficio que se llama La Laboral y lo que hago es gracias a la Fundación dar charlas en diferentes colegios o cualquiera que me quiera llamar para conocer de los espartanos me llama a mí entonces yo tengo ese beneficio de poder salir a dar las charlas. Esto es una vez al mes. Una vez al mes. Sí, sí, sí. ¿Y él elige en lugar de tomárselo para algo personal salir a hablar de la Fundación Espartanos? ¿Para qué? Para evitar o combatir el futuro delito y para contar lo que hace la Fundación Espartanos. Si vos tuvieras que contarle a la gente qué te hizo a vos la Fundación Espartanos ¿cómo te ayudó? Bueno, mi nombre es Gabriel Márquez yo, bueno, lamentablemente me crié en un contexto donde había droga había delincuencia y entonces lo que yo viví es lo que aprendí ¿cuántos años tenés? 26 años voy a cumplir ahora entonces lo que yo vi es lo que aprendí y bueno, eso como que me fue formando a través de la delincuencia cuando tenía 13 años caí por primera vez ya en un instituto y así sucesivamente hasta que llegué a tener 18 años que caí de mayores primero fui a Penal Olmo pasé por Sierra Chica y hasta que llegué a los Espartanos cuando llegué a los Espartanos yo veía que salían ¿cuánto llevabas detenido cuando conociste a los Espartanos? ya llevaba dos años hace seis años que estoy preso y hace cuatro años que estoy jugando al rugby y bueno cuando llegué a la unidad 48 de San Martín yo veía que los chicos salían a jugar al rugby primero entrenaban corrían y yo los miraba de lejos de un espacio donde le decimos buzones que es para los pibes que están castigados o que vienen de otras unidades ¿vos estabas castigado en ese momento mientras veías? no estaba castigado pero si venía de otra unidad y entonces me tocó buzón y entonces yo lo veía de ahí de buzones y decía que loco lo que están haciendo estos chicos mirá si se golpean lo que pensé primero mirá si se golpean quién lo va a curar o quién lo va a llevar una pastilla y una vez bueno estaba subía a un pabellón donde era un pabellón donde se hacían las cosas mal donde los pibes estaban muy drogados donde se tomaban pastillas se peleaban así como dijo Coco se robaban las zapatillas o la ropa y me acuerdo que había un chico que se llamaba Gordo Diego que medía como dos metros y ese chico me invitó una vez a ir a entrenar y bueno fui y me acuerdo que el primer que hice fue darle un tackle a ese Gordo Diego que medía dos metros entonces todos me aplaudieron entonces ahí me sentí parte de un equipo me sentí parte de algo entonces me encantó hasta que me enamoré y es mi pasión hoy en día ¿y qué pensás que te hizo mejorar los espartanos? más allá de sentirte parte de algo ¿en lo personal en qué te mejoró? bueno en lo personal es que yo tenía mucha tristeza mucha bronca de chico vi cosa mala también y entonces el deporte como que me sacó toda esa tristeza angustia problemas y lo transformó en algo bueno en algo positivo que o sea si puedo aprender a jugar al rugby puedo aprender a estudiar puedo aprender a hacer cursos puedo aprender a trabajar y también a pensar diferente así que en lo personal a mí me ayudó mucho tanto físicamente como mentalmente y gracias a esto soy otra persona ¿es otro estímulo de pensar qué va a ser o qué tenés ganas de hacer o cómo va a ser tu vida cuando salgas de lo que quizás tenías cuando caíste preso? sí, sí, sí obvio antes lo único que quería era solamente perfeccionarme para el día de mañana salir y volver a delinquir era lamentable pero es así y hoy no hoy tengo sueño deseo gana de trabajar tengo una hija de cuatro años que se llama Ámbar y gana de ser una persona diferente con capacidad de ser un ejemplo de la gente que me veía que yo era malo que vean que hoy soy totalmente diferente y quiero ser ejemplo para todas las personas que me conocen ¿cuánta gente tenés a tu cargo en la cárcel como capitán? hace cuatro años éramos 33 34 años después empezamos de a poco 50 60 70 hoy somos casi 320 chicos que tengo a mi disposición entrenándolo todos los días y él es el capitán en el rugby el lugar del capitán es muy importante no es solamente la bandita sino que es un respeto y una manera de manejar a la gente te voy a contar cuando me llama me llama del juzgado porque le estaban por dar esta salida transitoria y me llaman del juzgado y me dicen si doctor coco si doctor coco no tiene nombre mi abuelo ¿vos sos su abogado? soy su abogado no no de él no 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 de ninguno de ninguno me llamaron y me dicen bueno usted es de la fundación espartano hay una salida transitoria que se le está por conceder usted que opina y yo le dije no estoy de acuerdo no pero es el capitán el gabi el mar que abrí el mar que es el capitán si si no estoy de acuerdo cortó y a la semana siguiente llegué a la cárcel y me recibió Gabriel bueno yo había yo había hablado digamos bueno yo tengo mi entrenador que va a hablar muy bien de mi que está dispuesto a que yo pueda salir a hacer este trabajo que estoy haciendo hoy y cuando me dijo mirá nosotros llamamos a coco de erigo y nos dijo que no quiere que vos salgas porque si no que pensarían la demás gente que pensarían la víctima de todos los presos que ellos estarían ayudando a nosotros a que nosotros salgamos en libertad con un beneficio y la verdad que nada que ver no es así ellos no ayudan en tema de causas sino en tema de mejorar y formarse para el día de mañana cuando salgan cumplan su pena puedan salir mejores y no volver al mismo lugar o sea coco vos tenías miedo que se interprete que los chicos quieren formar parte de los espartanos para conseguir beneficios claro si él decía que sí a mí que iba a esperar de toda la gente es como que iba a haber cola exactamente es como que yo iba a ser el preferido me gustaría saber un poco que me contaras cómo era tu vida cómo fue tu vida tenés padres tenés hermanos cómo fue tu infancia sí, sí tengo a mi padre mi madre que están separados se separaron cuando yo tenía seis años tengo ocho hermanos más grandes y dos más chicos y bueno es una familia dura por sí también estuvieron el tema de la droga tengo tíos hermanos también que estaban en la delincuencia y bueno vivía en un contexto en una villa donde lo que veía del tema de la droga la delincuencia es lo que yo me formaba para hacer el día de mañana sí moneda corriente como que lo veías todos los días el ejemplo con el que creciste digamos por así decirlo exactamente y hoy en día seguís viendo a tu familia sí, pero ¿y cuál es el mensaje que le transmitís a ellos? y el mensaje es que yo soy totalmente otra persona gracias a este deporte solamente eso y ya con verme se dan cuenta que soy totalmente que no pueden contar con vos para lo que contaban antes sí para ayudarlos pero no para ayudarlos en nada que tenga que ver con la delincuencia ¿qué sabías del rugby antes de conocer a los espartanos? ¿habías visto un partido de rugby? no, nunca nunca, nunca yo lo escuché nombrar a los Pumas pero era solamente como que algo que me nombraba pero no sabía qué era y hasta que llegué a los espartanos y conocí al rugby bueno a los espartanos fueron los All Blacks la selección inglesa de rugby los Pumas los Jaguares las Leonas bueno infinidad de personas desde Axel Cantán de Soledad el otro día vino Adolfo Cambiazo mucha gente quiere conocer el proyecto Julián Weich bueno Julián Weich hoy los espartanos tienen una cancha de pasto sintética que es la primer cancha sintética en un penal en el mundo y ahí juegan los presos los guardiacárceles o sea los Pumas los Jaguares los All Blacks es realmente una transformación ellos han jugado partido contra los fiscales o mezclado con los guardiacárceles con policía de la metropolitana también también y no pasa nada no pasa nada no jugaron como el partido preliminar de un partido importante en Vélez en Vélez en el 2015 con Campagnoli jugó Campagnoli Rosero más Juan Agustín Pichot en este momento estás preso y tenés salidas en este momento sí estoy preso ahora para que entiendan lo que es estar preso ahora tenés que volver a dónde a las 10 de la noche tengo que volver a la unidad 48 de San Martín en el pabellón 8 donde seguramente los chicos me estén esperando en este momento ¿cómo sea el procedimiento de la salida transitoria? ¿vos te dejan ir? Sí, sí primero bueno si tengo la charla que hago si a mí me dicen tiempo antes ya saco una audiencia o Coco habla por mí para poder salir ese día Gabriel ¿cómo imaginas que va a ser tu futuro? ¿cuánto tiempo te queda de condena? Nada nada en cualquier momento ya me tengo que ir ¿cuál es tu visión? ¿cómo imaginas que va a ser el día que cruces esa puerta o ese muro que te separa una puerta claro ¿y cómo crees que va a ser ese encuentro con tu hija que me dijiste que es una hija sí, sí, sí la veo tengo muy buena una vez que estés afuera claro afuera y bueno mi deseo primeramente es poder trabajar conseguir un trabajo y de ahí bueno ¿crees que va a ser fácil esa reinserción? sí, sí para mí sí porque ya no quiero más lo mismo y la verdad que es una una lástima estar preso perder el año de tu vida que no lo recupera más y y sí estoy totalmente apto para la sociedad el día de mañana poder salir y bueno demostrarle a mi hija especialmente a mí mismo y a toda la familia a todas las personas que me conocen y a tu mujer y a mi mujer también Gabriel te pregunto porque personalmente yo siempre pienso que la vida es un poco de azar uno no elige su familia no elige dónde nace y de repente te toca vivir con una realidad que es la que como vos contaste te va planteando digamos un camino a seguir que quizás después tuviste la oportunidad de ver que hay otras opciones cómo pensás que fue el rugby los espartanos lo que te hizo pensar que había otra opción de vida para vos como a todos los que quizás hoy te están escuchando que están viviendo una realidad difícil que quizás les cuesta conseguir un trabajo que es lo que a vos te abrió la cabeza de pensar che puedo hacer otra cosa no es este el único camino cómo pensás que los espartanos te ayudó en eso porque uno un poco cuando es chico sigue lo que le dicen que hay que hacer o lo que ve que los padres hacen entonces tus hermanos van a la escuela vas a la escuela si en tu casa nadie va a la escuela no vas uno no lo elige cuando es chiquito exactamente sí es así y lo que a mí me cambió totalmente la cabeza es que si pude hacer este deporte puedo hacer un montón de cosas más y que también me ayudó mentalmente el día de mañana quiero salir y demostrarle a todas las personas que sí se puede todos tenemos errores en la vida hay errores más grandes otros más chicos pero lamentablemente bueno sigue siendo error y que se puede cambiar aunque sea dura la vida con sacrificio y esfuerzo y voluntad se puede cambiar y también se puede cumplir el sueño que uno quiere buscar el trabajo ¿qué le dirías a aquel joven que está quizá en libertad pero que siente que no tiene un propósito en la vida que está en algún punto perdido si es que te pasó algo similar bueno ¿qué le podés decir a esa persona que todavía inclusive está a tiempo porque no está en la cárcel sí, sí, sí más los jóvenes que nada que se puede buscar un camino diferente que que con esfuerzo como dije recién con sacrificio no sé si sacrificio pero con voluntad uno puede puede llegar a donde quiere yo leí un libro que se llama Pablo Coelho no sé si lo leyeron que dice que el mundo conspira conspira para que vos cumpla tus deseos tus anhelos tus sueños así que cualquiera puede puede lograrlo ¿y tenés un sueño en particular de trabajar de algo o cualquier trabajo te va a venir bien o soñás con algo en particular? por ahora no por ahora no me gustaría conseguir un trabajo y bueno que sea lo que Dios y el destino quiera ese es el gran desafío de la fundación espartanos que si bien se ocupa de los chicos estando presos cuando tienen que salir tienen que conseguir un trabajo hoy en día hay espartanos en YPF en Shell en Cookmaster en Puma no sé muchas empresas importantes porque confían en el proyecto confían en los Gavis que hay muchos Gavis muchos Gavis que después de estar tantos años presos y atravesados por la fundación espartanos que lo que más hace es devolver es la autoestima a las personas que no la tienen por eso cuando vos le preguntabas ¿qué te dio? por ahí no lo puede explicar o decir pero es la autoestima es decir yo valgo a alguien le importo a la fundación espartana primero y después a él mismo es lo que me hizo meterme en el rugby de mí es que cuando yo por ejemplo taclé a ese chico me sentí algo alguien para un equipo y entonces ahí es como que me dio vuelta la cabeza mandamos un beso al gordo Diego al gordo Diego muchos dicen muchos espartanos que cuando taclían por primera vez se les transforma el odio porque todos los que están presos tienen odios groncas resentimientos y el deporte que parece violento si vienes de contacto y es duro tiene esta capacidad de transformarles la bronca en otra cosa y redireccionarla para algo más positivo canalizarlo de otra forma y vos te imaginás también devolviendo algo de todo lo que vos recibiste quizás abriéndole las puestas del rugby a chicos que por ahí hoy yendo al lugar donde vos vivías y quizás intentando hacer una actividad para que los chicos se enganchen con otra cosa que vean en el rugby una posibilidad me encantaría me encantaría yo siempre lo pensé porque entrené a un montón de chicos vi como pudieron lograr también aprender a jugar a rugby chicos que no pensaba que iban a poder cambiar cambiaron y sé que a mí me hizo bien y a un montón de chicos también hoy lo hacen con los chicos que llegan los nuevos los nuevos pero el día de mañana me gustaría poder enseñar claro poder dar un poco de lo que recibí yo preventivo no después no tarde bueno él ve y a él lo ven la transformación constante de los nuevos de los que ya están hace algunos años de los que fueron saliendo como Sequiel Baraja que fue con el que yo hice cumbre de la Concagua que ya es un ex partano y también salió adelante o sea y le muestra de hecho les recomiendo el libro que no lo trajimos Coquito No Permanecer Caído que está escrito por Fede Gallardo un integrante de la Fundación Espartano que cuenta la historia de 15 espartanos ahí estaba el Gordo Diego ese Gordo Diego ahí estaba el Gordo Diego había que taquilarlo había que taquilarlo el libro este que se llama No Permanecer Caído cuando ustedes lo compran que puede estar a través de lo googlean y lo encuentran colaboran con la Fundación Espartano y averigüen que hacen las Fundación Espartano porque realmente necesita oportunidades de trabajo para chicos como Gaby Eso le quería preguntar a Coco si fue difícil encontrar las primeras empresas que le dían trabajo a los espartanos Sí al principio fue difícil pero empezaron a venir amigos míos que por ahí tenían empresas y demás y empezaban a interactuar y digo ¿cuánto te queda? dos meses y yo me lo llevo y se empezaron a llevar a distintas empresas algunos de los que venían con nosotros y eso se fue contagiando hoy son más de 70 las empresas que dan trabajo son 202 los espartanos que están trabajando hoy en blanco en todas estas empresas entonces aparte les comentan a los chicos que están adentro bueno mirá que estoy trabajando entonces el boca a boca era verdad esto solamente adentro y afuera también y afuera Toco ¿vos qué sentís cuando hay otros Gabis que salen y consiguen trabajo y me imagino que te deben comentar che que bien labura que esto ¿qué sentís vos cuando ves que se puede? y la verdad que te redobla es decir a tratar de salir a convencer que este es una buena herramienta yo no sé si es la mejor o la peor pero que funciona está funcionando y como funciona bueno démosle más más manija digamos a esto del rugby y de esto de confiar y cuanto más gente se anime a dar una mano en este caso empresas hoy cuando hablábamos hace un ratito no estaba Gabi capaz que uno se imaginaba al capitán del equipo como algo no sé el sapo del marginal no sé una cosa así y lo ves a Gabi y decís ¿sabés qué? yo a Gabi me lo llevo ya ahora me lo voy a llevar en el auto me lo llevo yo de hecho aprovechamos la Nación Más si alguien tiene ganas de ofrecerle trabajo tanto a Gabi como a otros espartanos que escriba a la Fundación Espartano lo vi en la Nación Más quiero hablar con Coco o con alguien le va a contestar de la Fundación y ofrezca las chances que tiene de tener a un empleado que realmente cambió que está arrepentido que es noble porque no solo Gabi todos los empleados que están trabajando hoy como espartanos como ex-espartanos funcionan trabajan seguramente probablemente va a valorar esa oportunidad de ese trabajo quizás hasta mucho más que otra persona que no hizo el recorrido que hicieron ustedes hay un caso de un chico que salió de un colorado grandote que salió en libertad y la novia lo llevó a la iglesia y cuando llega a la iglesia iba a contar lo mismo bueno llega a la iglesia y un tipo lo mira y le dice yo a vos te conozco y no era que lo conocía del club no lo conocía de su vida anterior y dice no bueno vos me robaste tres veces una estación de servicio y pf que quedaba en tal lugar no sé doscientos dos y no sé cuánto me robaste tres veces bueno pero perdón yo ya tuve preso ya cumplí la condena no no está bien te digo y la verdad la verdad que está bueno que vengas a la iglesia pasen lo dejó pasar me contaron ese cuento yo se lo conté al de recursos humanos de ypf el de recursos humanos de ypf tiró ah tipo cambió bueno a ver traigámoslo lo analizaron lo pusieron a prueba lo contrataron hoy está trabajando en ypf en la estación de servicio que quedan doscientos dos y donde él la quedían y el otro día lo quisieron robar bueno entonces hay una cámara si te quieren robar no podés decir nada bueno acá lo estoy mandando enfrente pero bueno entonces le querían robar y dice vení 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 lo trajo para atrás y cuando tomate la de acá le puso cara de malo y salió corriendo y salvó el otro día el banco macro que también colabora mucho con las fundaciones espartanos el otro día esto lo contó un expartano le dijeron tomás lleva esta bolsa de acá para allá dentro del banco que hay ciento cuarenta mil dólares o sea a un ex ladrón le estás dando ciento cuarenta mil dólares para que la lleve dentro del banco de un lado para el otro o sea la transformación que viven ellos es real no es que están como dudando bueno pero es que nadie mejor que ellos saben el valor de la libertad digo ya estuviste preso imagino sos la última persona que quiere volver a estar preso claro sí lo valoran y lo cuidan más que el otro además hay una cosa que es muy loca no solo se transforman a los chicos chicos bueno se transforman a las familias porque la mujer los hijos la mamá el papá se transforman al ver que el hijo o el que está preso está cambiando qué vida soñas para tu hija en comparación quizás la que vos tuviste cuando tenías su edad bueno quiero que juega al hockey y que estudie mañana sea alguien con un título así bueno para demostrarle eso eso me encantaría para mi hija hay una anécdota que la contó Coco dos personas o sea había un espartano y llegó y llegó de otro penal otro espartano no espartano se transformó en espartano el tema era que pertenecían a dos bandas o dos bandos distintos y dijeron uno de los dos tiene que morir pero se lo habían jurado y adentro del pabellón de los espartanos imagínate que dentro del pabellón de los espartanos no hay violencia no se pelean no se matan no se roban y no se drogan y no se drogan cuidado por ellos mismos no por alguien que le dice no se drogan ellos tienen como unas reglas propias el tema es que en una bomba de tiempo dos personas de distintos bandos que se iban a terminar matando terminaron hablando en el medio de la cancha poniéndose de acuerdo en no matarse lo cual hizo que las familias afuera tampoco se maten porque hubiera terminado en un asesinato dentro de la cárcel replicado afuera de la cárcel digo las cosas que pasan en los espartanos no te digo que son milagrosas pero son fuera de lo común a tal punto que este proyecto se replica en otras partes del mundo porque vienen acá ven que el índice de reincidencia baja que salen personas como Gaby que se dan cuenta que cometieron un error que lo reconocen que pagan su condena como la ley dice y no es que deja haber un ladrón menos sino que deja de haber muchos robos porque cada uno de ellos contá Coco vos cuando tuviste una charla con esto es insólito la charla los junté a Gaby y a todo el equipo eran como 300 y les digo muchachos díganme la verdad cuántos de ustedes robó una sola vez en su vida levanté la mano nadie levantó la mano dos veces nadie levantó la mano bueno son todos reincidentes igual para ser reincidente tenía que tener una condena firme bueno pero bueno dos veces entonces seguí con el número 5 10 20 lo miro al Capi y miraba para abajo y así 30 llegué a 100 y nadie levantaba la mano digo ¿están entendiendo lo que les estoy preguntando? sí lo que pasa es que estás haciendo mal la pregunta me decís ¿cómo mal la pregunta? es como que yo te pregunto a vos ¿cuántas veces jugaste al Racky en tu vida? no, no tengo ni idea ¿y cuántos años? y de los 9 hasta los 35 en mi club bueno esto era nuestra manera de vivir entonces era mucho más grande el nivel de reincidencia que dijimos del 50 al 70 lo que está registrado pero en la práctica es enorme era una manera de vivir y robaban varias veces por día imagínense en un año por decirle dos veces son 700 delitos era como un trabajo claro ¿cuándo fue la primera vez que delinquiste? ¿cuántos años tenías? 12 años ¿y la última vez que terminaste? terminé acá bueno en la unidad ¿no? ¿pero cuántos años tenías? ¿cuántos años tenías? 18 años ¿y cómo describirías vos? porque me imagino que para ir a robar antes hay como una adrenalina que corre por el cuerpo de ustedes como para animarse a hacer eso sí, sí, sí este y también tenés adrenalina antes de salir a jugar el partido es lo que lo que me encanta a mí la adrenalina yo decía si hice tantas cosas malas no voy a poder jugar un partido entonces la adrenalina también la encontré en el deporte en el rugby ¿no? es como que me encantaba jugar por la adrenalina la pasión y todas las cosas que incluye ¿no? ¿de qué posición jugás? de medios crown o también de aperturas y Coco me manda porque como juega de medio él también entonces no podemos no hay lugar para los dos no hay lugar para los dos entonces me manda a jugar de apertura o de centro y él juega de medios Coco ¿y qué pasa con ese pequeño porcentaje que volvió a reincidir a Deminkir? no sé te rompés la cabeza para ver cómo hago para que esté en cero ¿tienen una segunda oportunidad los espartanos? sí la realidad es que ni el éxito ni el fracaso es nuestro nosotros vamos a dar una mano si ponemos a ver lo que es el éxito de espartano y creo que soy yo somos los que vamos ahí nos equivocamos porque esto nos excede porque son ellos esto es dar una herramienta y después ellos se multiplican y los que se equivocan y vuelven otra vez le damos una oportunidad a los espartanos por ahí no entran al pabellón de espartanos o no tienen esos beneficios pero al rugby no se lo negamos a nadie es como a mis hijos se portan mal en el colegio el rugby es sagrado después no irás a un cumpleaños no irás a no sé dónde pero el rugby es la herramienta que te va a sacar es la herramienta que te va a sacar adelante si saco esa herramienta no tengo nada bueno se va a seguir hundiendo bueno el rugby está siempre a disposición de él que se equivocó una, dos, tres, cuatro veces adentro de la cancha yo siempre lo que digo es que si hubiese aprendido a jugar el rugby de chico seguramente no hubiese caído un preso y tampoco estaría en el lugar donde estoy por todos los valores que tiene el deporte este ¿te imaginaste haciendo vida de club con tu familia llevando a tu hija a jugar al hockey y vos yendo a jugar al rugby? sí, sí, de una me encantaría es un sueño también el cole que nombró Coco es jugador de alumnos y los hijos y hay una anécdota muy linda la de tu hermana con todo respeto no sé si se me ha una persona rara vamos a ponernos serios saludos a María se fueron a jugar a Tandil el equipo de alumnos menores de 10 años y van a casa de chicos y fueron a la casa de mi hermana fueron tres chicos de alumni y sin saber quiénes eran y bueno parece que cuando hicieron la devolución a los de alumni la verdad que queremos felicitar a los padres en especial a no me acuerdo el nombre ahora sí estuve la otra día con él pero bueno al colo era el hijo del colo que era recontra respetuoso que armaba la cama limpiaba las cosas era impresionante lo que los otros chicos había que empujarlo dale ayudame a hacer la cama él se encargaba de ir más allá a este chiquito que era el hijo del colo bueno eso trascendió y lo dijimos en alguna comida de espartano también hemos tenido comida de los espartanos de recaudación de fondos donde es exponer a veces a los chicos hablarle a 700 personas que en otro momento eran víctimas de ellos y yo escuché decir a un espartano yo les robaba a ustedes porque pensaba que ustedes eran los culpables de mi pobreza pero lo dijo adelante de 700 personas hay que estar muy bien plantado para decir eso y qué orgullo para el hijo porque uno digamos siempre espera que los hijos de uno sientan orgullo transitando una vida quizá convencional pero de golpe acá se trata de casos de resiliencia de transformación de salir adelante más allá de los límites son dos caras de lo mismo de la misma manera que vos podías tener resentimiento yo me siento agradecida y afortunada todos los días porque valoro ese azar que en el momento de nacer me puso en un mejor lugar pero cuando me imagino que este chico está delante de toda esa gente también es un ejercicio de los demás los que tenemos la suerte de que no nos hayan enseñado a salir a robar de agradecer eso y poder pensar que tranquilamente te podría haber estado te podría haber tocado estar en el lugar no somos distintos el papa lo dijo cuando fuimos a Roma esto que si hubiese nacido donde nacieron ustedes yo seguramente estuviese estado preso como ustedes también lo dijo en la comida Carlos Raimundo Robert que hizo una comparación también de quién estaba peor quién era el que pensaba mal del otro y quién era peor en ese sentido me parece que el trabajo que hacen ustedes también yo se los agradezco y los felicito porque es acercarnos porque si no siempre se está hablando de la sociedad como dos facciones de que no tenemos nada que ver y es mentira pero hay un caso policial que es muy conocido que vos me vas a ayudar Ticho a un médico que entraron a robarle lo balearon en Olivo Martínez en San Isidro el hijo de este médico baleado fue a buscar al preso al que quedó preso por ese delito y le ofreció a Coco quiero entrenarlo yo 18 años tenía chico 18 años Tomás de Carvarela y el padre de Héctor y bueno la persona que robó que se llama Javier Javier es contá hablá vos de Javier ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No, no, no otro parecido ¿No están los nombres? No, no, porque tenemos tienen algunos El diente, cachete tenemos la liebre ahí de todo ahí de todo sí, sí más lo conocimos ¿Cómo era el gordo Javier? ¿Y cómo es hoy? Bueno El que robó entró lo de la barra ¿Rogó un tío? Cuando llegó a la unidad digamos al Pabellón 8 Javier era una persona totalmente fría que tenía una mirada oscura siempre miraba para abajo como muy vergonzoso y era como muy oculto para él ¿No? Y bueno de a poco el rugby lo fue cambiando empezó a ir al colegio hace cursos y encima es el mejor jugador que tenemos en la cancha hoy en día y lo que vio este Tommy Varela es que él no tuvo una vida bastante como la de Tommy ¿No? Porque nació en la Villa La Cava no tuvo estudio siempre estuvo en la calle y es como que le tocó un poco el corazón y entonces conoció a los espartanos conocía a Coco y entonces le dio la segunda oportunidad a Javi que fue que entró a robar a la casa tiene la misma edad aparte y tiene casi la misma edad Bueno de estas historias hay millones de hecho hay un gimnasio hoy adentro de la fundación en la UIF 48 que lo donó Megatlón y el que lo cuida al gimnasio que tiene la llave del gimnasio es un preso que esto Coco me lo cuenta y parece gracioso él se encarga de que el gimnasio esté impecable y está impecable él cuando cierra el gimnasio lo cierra con llave se va a su pabellón y un guardia cárcel le abre la puerta y lo encierra él pero es más hay más los guardia cárcel le dijeron que querían usar el gimnasio si podían porque es impecable el gimnasio no hay ningún problema pero Julio los va a cuidar claro Julio cuidar el guardia cárcel es que no rompa el gimnasio entonces salen los guardia cárcel cierra Julio y ellos le abren a Julio para que se metan en la cárcel bueno estamos teniendo mucha repercusión en las redes sociales me alegra no por el programa sino porque estamos brindando una ayuda a la sociedad están bueno ahí están noticias y media excelente el resultado de espartanos una vez más el rugby es un ejemplo de vida el rugby es una excusa también no crean que esto el rugby es una excusa lo que se descubre en estos casos es como hacer para que cada persona que no tiene autoestima porque la gente que nace donde no corresponde o donde no le toca en buena suerte no tiene lamentablemente autoestima y lo que hace la fundación espartano con todos los recursos el rugby la espiritualidad el estudio el oficio la gente de cookmaster hace un trabajo increíble o sea hay muchas muchas empresas y mucha gente muchos voluntarios que van a darle clases de rugby a los chicos que saben el nombre que saben los problemas que saben las necesidades o sea hay mucha gente el deporte en sí y hay gente también que fue víctima y sin embargo van a la cárcel a acompañarnos a nosotros para que no les pase a otro para que no les pase a otro exactamente bueno hasta acá creo que ya más nos quedamos hasta las 10 de la noche y bueno pero bueno todo lo que quieran saber de la fundación espartano está en las redes hoy es muy fácil googlear entrar a la página de fundación espartanos ofrecerte como voluntario ofrecer fuentes de trabajo hay muchas maneras ser voluntario de algún equipo de rugby en alguna provincia para entrenar hay muchas maneras de colaborar y agradecer puntualmente a alguien que hasta hace rato cuando no nos conocía nadie venían de acá de la nación de parte nuestra un agradecimiento a los que han venido acá del diario y bueno a Fernan Zaguer en especial que siempre siempre mete cosa positiva que esto hace que mucha más gente se quiera dar una mano y en definitiva lo que decimos que sea el equipo de todos que no sea de algunos pocos exactamente así que bueno muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos y bueno saludos a toda la gente que nos viene bueno nos vamos a ir al corte con fotos de la gente viendo el programa que mandó al 1162277712 hashtag noticimedia y estas son las cosas que a mí me emociono solo y no para dejame que a mí Julián es una cosa de locos desde que llegó a Espartanos hace tres sí 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 cortalo cortalo siempre empujando siempre empujando trae gente empuja está siempre tratando nos tiene en la cabeza no solo a los que venimos de voluntarios sino especialmente a ellos pero hace años así que un mimo para Julián lo que quería decir que ahora lo voy a poder decir es que me encanta cuando los medios sirven para estas cosas cuando podemos dar mensaje positivo algo que está mal pero que se puede arreglar por ahí no vamos a arreglar el mundo pero una parte se puede arreglar y por eso me encanta estar acá y tener este espacio para hablar tranquilos y que nadie te esté apurando no dale dale y que se conozca porque muchas veces se opina desde el prejuicio sin conocer sobre una realidad o sobre las historias de otras personas que se pueda conocer bueno paremos de moquear nos vamos a hacer un corte y muchas gracias ya venimos chau chau chau